Buenas, soy Raquel García Malo de Molina, estudiante de Tercero de Trabajo Social y junto con mi compañera Carla Klinghammer vamos a explicar lo que es el conocimiento. Bien, pues empecemos explicando lo que es el conocimiento. El conocimiento se refiere a la información que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo, ya sea a través de la experiencia, a través del aprendizaje o a través de la reflexión. En un sentido más amplio podríamos decir que es el conjunto de datos que interrelacionados se pueden combinar y tienen un mayor valor cualitativo. Dicho de un modo más sencillo, se trata de la relación entre un sujeto y un objeto, donde el sujeto adquiere información del objeto. Bien, pues una vez explicado lo que es el conocimiento, vamos a explicar los dos tipos de conocimiento que podemos encontrar. Por un lado tenemos el conocimiento tácito o implícito. Este conocimiento es el inconsciente, lo tenemos almacenado de manera inconsciente en nuestro cerebro, pero no somos plenamente conscientes de ello. Podemos implementarlo y ejecutarlo de manera automática, como por ejemplo puede ser conducir un coche o montar en bicicleta. Por otro lado, tenemos el conocimiento explícito, que de este conocimiento somos plenamente conscientes de ello y podemos expresarlo de manera clara y estructurada. Es mucho más fácil expresar este conocimiento porque tenemos estructuras mentales y esquemas formados en nuestro cerebro. Ahora bien, pasaremos a explicar lo que es la gestión del conocimiento. Cuando hablamos de gestión del conocimiento nos estamos refiriendo al proceso de identificar, organizar, almacenar y difundir información dentro de una organización. No debe confundirse el término con la gestión de información, aunque en muchas ocasiones va a estar relacionado. En el ámbito organizacional, la gestión del conocimiento se enfoca en que cada uno de los componentes de la organización conozca y sepa lo que el otro conoce, con el objetivo de mejorar los rendimientos de esta organización. La gestión del conocimiento es un proceso clave para las organizaciones, ya que implica identificar, capturar, almacenar, compartir y utilizar el conocimiento interno para mejorar el rendimiento y la competitividad. Esto se logra mediante estrategias y tecnologías que fomentan la colaboración, la innovación y el aprendizaje continuo. Aunque presenta algunos desafíos, como pueden ser la resistencia al cambio, los beneficios incluyen una mayor eficiencia, una mayor adaptabilidad y una mayor capacidad de innovación. En resumen, la gestión del conocimiento es realmente importante y esencial para el éxito a largo plazo de cualquier tipo de organización. Ahora que sabemos qué es la gestión del conocimiento, es crucial conocer los objetivos. Estos objetivos están diseñados para potenciar el crecimiento y el desarrollo de la organización en diversos aspectos. El primero es incrementar las oportunidades. Se busca identificar nuevas vías de crecimiento y desarrollo para la organización, explorando constantemente nuevas oportunidades. El segundo es aumentar la comunicación. Es mejorar el intercambio de información y conocimientos dentro de una organización y así promover una comunicación efectiva y transparente. El tercero es ser más competitivos. Es importante desarrollar ventajas que permitan que la organización sea destacable en su sector y que sean líderes en innovación y en eficiencia. El cuarto es elevar el liderazgo de la organización respecto a la competencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues consolidar la posición que tienen de liderazgo de la organización en toda esa industria mediante la implementación de prácticas de gestión de conocimiento efectivas. El quinto es mejorar la productividad y el rendimiento. ¿Esto cómo? Pues optimizando los procesos para lograr resultados más eficientes, maximizando todos los recursos que tengan disponibles. El sexto es ser más eficientes, eliminar desperdicios y mejorar la utilización de recursos para aumentar la eficiencia en todas las áreas de la organización. El séptimo es adaptarse mejor a los cambios. ¿Esto cómo? Pues fomentando la flexibilidad y la capacidad de ajuste a nuevas circunstancias, permitiendo a la organización adaptarse rápidamente a cambios en el entorno. El último es añadir valor a la organización y los proyectos de investigación, generando resultados y aportes significativos tanto a nivel interno como a nivel externo, contribuyendo al crecimiento y a la reputación de la organización. Y hasta aquí nuestra explicación del conocimiento. Esperamos que os haya quedado más claro qué es, cuáles son sus tipos, la gestión del conocimiento y los objetivos de la misma. Muchas gracias.